basado en el éxito que ha tenido este modelo en brasil y otros mercados en la región la marca el corbatín decidió incursionar en nuestro mercado con el nuevo Chevrolet Joy un modelo que está basado en la anterior generación del onyx y que espera convertirse en un superventas gracias a su atractivo precio el nuevo joy es un vehículo sencillo pero atractivo es un modelo familiar y juvenil diseñado para el día a día que estará ubicado entre el chevrolet beat y el nuevo chevrolet onyx turbo bienvenidos a autos de primera mi nombre es césar arboleda y a continuación los invito a conocer el nuevo chevrolet joy un vehículo muy interesante si estás buscando un modelo de entrada o el primer auto en cuanto al diseño creo que sobra mencionar sus interesantes líneas ya que es un modelo muy conocido por todos pues es la misma silueta del onyx anterior el modelo más vendido en los últimos años en la región ahora en el caso del chevrolet joy lo que hizo chevrolet fue poner una máscara negra en los faros el emblema el corbatín es negro para diferenciarlo e incluye luces de posición led lateralmente el joy presenta una silueta moderna con unos espejos en color negro brillante y unos rines en acero porque lo que ustedes ven ahí son unas tapas o copas donde la marca la verdad hizo una tarea muy bien hecha porque de lejos parece que fueran rines de lujo la idea de chevrolet con este auto es ofrecer una alternativa económica y confiable una perfecta opción familiar sencilla pero funcional la versión hatchback seguramente la elegirán las personas más jóvenes atrás tampoco ofrece grandes cambios frente al onyx de anterior generación excepto por el emblema de la marca en color negro y la denominación de joy en el costado izquierdo en general la cola del baúl es alta haciendo que el espacio al interior sea muy amplio para que se haga una idea del tamaño de este auto es un sedan que mide 4,27 metros de longitud 1,96 metros de ancho con espejos 1,47 metros de alto y su distancia entre ejes es de 2,52 metros de esta forma se sitúa en medio del bit y del nuevo onyx turbo dentro del portafolio local de chevrolet al ser un carro tan sencillo es de esperar que el interior no ofrezca grandes lujos pero eso sí me ha gustado la textura de los plásticos el refinamiento en general y las buenas terminaciones y acabados hay varios detalles que resaltan a la vista como esta moldura en color negro brillante del volante y los diferentes colores de los plásticos negro y este gris un poco más claro que tenemos en la guantera principal y aunque el volante no es regulable en altura eso puede dificultar un poco la puesta a punto para el manejo la silla si se puede regular muy fácilmente en diferentes posiciones esta es semi deportiva tiene costuras azules es en tela con combinación de símil de cuero y tiene un aplique especial en este lugar el computador de abordo es sencillo pero moderno y ofrece algunos datos de viaje el medidor de las revoluciones es análogo y el velocímetro es digital y saben el contraste naranja me gusta se ve muy bien para este auto volviendo a la consola central ofrece un radio sencillo con conexión bluetooth y dos parlantes un espacio donde poner el celular por ejemplo aquí está el aire acondicionado que la verdad me gustan sus accionamientos el bloqueo desbloqueo estacionarias como abrir el baúl otro espacio donde poner cosas una toma de 12 voltios la palanca de cambios es refinada los mandos para los vidrios eléctricos dos espacios donde poner botellas y el freno de mano manual en términos generales es un carro sencillo por eso logra el súper precio aunque hay que resaltar que a pesar de su básico equipamiento incluye vidrios eléctricos delanteros bloqueo central y dirección hidráulica en cuanto a seguridad este modelo obtuvo tres estrellas bajo el anterior protocolo de latina encar el cual incluye doble airbag frontal frenos abs con ebd anclajes isofix con top tier para el anclaje de las sillas de los niños además de apoyacabezas y cinturones de seguridad en todas las plazas atrás el espacio interior es amplio miren mi posición de manejo el diseño de las sillas da para que yo tenga un buen espacio en las rodillas miren la posición de mi cabeza así que dos o tres personas adultas pues van a ir cómodamente la verdad es que no hay mucho que contar ofrece apertura de los vidrios manualmente y en el centro un espacio donde poner una botella eso sí una de las mejores cualidades del nuevo chevro joy es la capacidad del baúl la cual se va a abrir por medio de la llave con dos toques o del interior del carro al interior ofrece un gran espacio de 500 litros de capacidad uno de los más grandes de su categoría o frente a sus competidores y al interior está la llanta repuesto que es temporal y además hay dos detalles bien interesantes uno es que la boca de la apertura es bien amplia eso pues da la facilidad de poder albergar objetos grandes y la segunda es que yo puedo desplegar el espaldar de la silla trasera completo para llevar objetos largos otro punto que puede ser favorable según como se mire es que el chevro joy apuesta por un robusto motor atmosférico de 1.4 litros el cual desarrolla 97 caballos de potencia y 126 newton metro de torque este motor es de 8 válvulas el cual va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades tanto para la versión hatchback como para este sedán bien ahora voy a probar el desempeño del nuevo joy lo primero la aceleración bien ahora solo 3000 ya está quemando llanta segunda hace mil revoluciones tercera 80 bien en realidad llega rápidamente a los 100 kilómetros por hora de ahí en adelante lo que yo veo es que tiene una relación de caja muy bien ajustada no solo para andar en ciudad sino en carretera y eso finalmente se traduce también en un buen consumo de combustible para los que quieren saber ese dato generalmente este carro da entre 45 y 50 kilómetros por galón pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno el tanque de combustible es de 54 litros o sea 14.2 galones y la dirección es hidráulica así que es muy maniobrable no solo en ciudad sino también en espacios reducidos que me ha gustado mucho la suspensión la verdad es que es muy suave absorbe muy bien los baches del camino y tal vez puede ser un poco ruidoso a altas revoluciones pero eso se compensa con la buena insonorización que tiene el carro así como el Onix de anterior generación pensado para ser el primer transporte de muchas familias el Joy ofrece lo justo para dar ese primer paso tiene un andar muy cómodo es funcional gracias a su amplio baúl y lo mejor de todo es su favorable relación costo-beneficio para quien tiene un presupuesto muy ajustado además ofrece uno de los costos de mantenimientos más bajos lo mismo que el índice de reparación y ofrece también una garantía de hasta 5 años o 100.000 kilómetros siempre y cuando se cumplan los mantenimientos respectivos en los concesionarios autorizados de la marca y para los que quieren comprar el nuevo Chevrolet Joy está disponible en negro metálico azul mediterráneo gris acero blanco galaxia y plata sable como el de este video además de rojo chili que es exclusivo para la versión hatchback importado de Brasil el nuevo Chevrolet Joy llega a jugar en el segmento de entrada con su precio como su principal argumento ya que tiene un costo similar al de algunos city cars e incluso modelos más pequeños al tiempo que permitirá a nuevos compradores acercarse a la marca personas que buscan un auto familiar donde prima la economía y la funcionalidad el precio 39.990.000 pesos para la versión hatchback y 40.990.000 pesos para esta versión sedan que tuve a prueba que les parece les gustó el nuevo Chevrolet Joy déjanos sus preguntas o comentarios al finalizar el video y no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video